Foto de Internet La cinta live action de Dora la exploradora, a estrenarse en agosto de 2019, contará con la actuación de Eugenio Derbez. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor mexicano está en pláticas con Paramount para unirse al proyecto que tendrá en el papel de Dora a la actriz Isabella Moner. Hasta el momento, se confirma que James Bobbin dirigirá la película, en tanto que Nick Stoller, quien participó en los filmes de los Muppets y Vecinos, se encargará del guión junto con Daniel Sánchez Bidzell. Foto de Internet Valden Media entrará como coproductor mientras que Platinum Dunes, Brad Fuller y Andrew Form estarán en la producción. Dora la exploradora es una popular caricatura de Nickelodeon estrenada en el año 2000 sobre las aventuras de una niña latina que enseña a los televidentes a hablar inglés. Dora es acompañada en cada capítulo por su amigo mono, botas, y otros animales como Isa la iguana y Benny el toro, además de que su mochila y mapa hablan. Al incluir a su primo Diego, cuya mascota era un jaguar, se desprendió la serie del chico titulada Chou, Diego, Chou.